Si otra vez vas a querer, si vas a querer La silla de luna, solo fotos de aquella escapada Los permisos en la mano, donde todo era perfecto Y el tiempo de amor que me curaba Siente, no tengo nada Y perdona si encuentro las palabras Que describa el nostal, que la tortura Que esté desde el momento y el río Que aquellas noches de invierno Nunca soy yo y yo Mi amor eterno Ya no sé quién te puso en mi camino Porque el maldito de ti me ha llevado por ahí Ya no sé cuántas veces te puso en mi camino Quieres para hacer tu cabrillo Llámame por ahí Mira que me cansaba de esperarte Que vino para otra parte Si me vienes a buscar Cuéntame Como en solo dos segundos Llegas a lo más profundo Me desarmar Me desarmar Me desarmar Me desnudo ante tus ojos Y no puedo conterme Me desarmar Y no puedo conterme Que no puedo conterme Si me vas a querer Si me vas a querer Siente la temporada Solo por decir aquí a escapar Te regresas en la mano clara Donde todo era perfecto Y adentro al amor que me cubras Siente la temporada Y perdona si no encuentro las palabras Que describan la nostalgia y la tortura Que tenerte como querido no me olvido De las viejas noches te quiero Tú lo que eres solo en mi vida Mi amor no me te quiero ¡Gracias por ver el video!